La comitiva de Kim Jong-un recorría Pekín el martes. El líder norcoreano fue recibido por el presidente chino Xi Jinping, un encuentro que tiene lugar una semana después de la histórica reunión entre Kim y el presidente estadounidense Donald Trump. Pekín pidió que ambos países concreten los resultados de la reciente cumbre en Singapur. Por su parte, Kim saludó a China por su papel en la región y por promover la desnuclearización de la península coreana. Es la primera vez que los medios chinos informan de una visita de Kim mientras este se encuentra en China. En sus dos viajes anteriores, la prensa oficial había esperado a que regresara a Corea del Norte para anunciarlo. Se trata de la tercera visita del líder norcoreano a China en apenas tres meses.